Música Ha pasado el tiempo Y no sabes a quién mirar Que te vuelan a gritar Te viste todo Cuando tu viste abrazar Y bailar 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 En tus manos La ceniza Y bailar Y bailar ¡Ajá! ¡Mirante al respeto! ¡Y siempre me diré! ¡Límpiate esa cara! ¡Pásalo bien! ¡Mirante al respeto! ¡Pásalo bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias.